BOLETEROS Todo lo que es para un grupo musical completo Clientes de Prattor Music El asesoramiento que vamos a brindar aquí en la tienda Va a ser personalizado Las marcas que maneja la tienda Prattor Music Son monitores Marshall, Orange, Harkin En baterías tenemos los profesionales Peartama, Euson, Korn Los invitamos aquí en Avenida Arequipa 112